Música El momento en el que me encuentro Me confirma que tú no me fallas, no me fallas En momentos que hemos dudado Nos recuerdas que tú no nos fallas, no nos fallas Esperaré en ti, paciente Esperaré en ti, paciente Esperaré, esperaré Esperaré, esperaré Pacientemente, pacientemente Esperaré, esperaré Esperaré, esperaré Pacientemente 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 En momentos En momentos En momentos Que hemos dudado Nos recuerda que no nos fallas Esperaré en ti paciente Esperaré en ti paciente Esperaré, esperaré, esperaré Pacientemente, pacientemente Esperaré, esperaré, esperaré Pacientemente, pacientemente Nuestro gesto, Dios, es fiel Que no fallará, no fallaré Nuestro Dios es fiel Que no fallará, no fallará Nuestro Dios es fiel Que no fallará, no fallará Nuestro Dios es fiel Nuestro Dios es fiel Y ustedes están dispuestos a adoptarla ¿Jody? ¿Ah? 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 ¿Ah?